Nos ubicamos concretamente en Calle Tero, al 9100, altura Calasans, al 9100. Allí se dio lo que se podría significar como una pelea de bandas. Un joven fue muerto, otro terminó herido. Aparentemente la discusión tendría que ver con una disputa por el territorio. El hecho, decíamos, se dio promediando la tarde. Los vecinos están realmente molestos porque son reiterados los robos, los tiroteos a cualquier hora del día. Nadie habla por temor en el barrio. Evidentemente se tratan de grupos muy violentos. En el hecho puntual del día de ayer fue asesinado Martín Moreira, de 20 años, a raíz de una apuñalada que recibió en el abdomen, aunque también se escucharon disparos en el momento de este incidente. A la víctima la atacaron tres personas, también jóvenes, que fueron detenidos posteriormente. Porque en el contexto de esta pelea y de los tiros, también hubo un herido que sería de la banda agresora. En el lugar derecho dicen los vecinos que funciona en búnker donde se vende droga y que ya hay al menos dos denuncias en la justicia federal. Los vecinos dicen que tienen tanto miedo a los robos, el hecho de andar en la calle, porque en cualquier momento una bala perdida puede acabar con la vida de ellos. El remate de la situación fue cuando las familias y amigos de Moreira, el joven que murió, tomó por asalto una pick-up en la que se trasladaban los agresores y la prendieron fuego. El vehículo quedó reducido a estas cenizas y algunas partes del motor que se ven en la imagen.